Ante un nutrido número de seguidores y simpatizantes, el director de tránsito de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, señaló su deseo de dirigir los destinos del segundo municipio más poblado de Santander. Florida Blanca es una ciudad que hoy ha sentado las bases para dar el salto al futuro. Hoy tenemos que hacer las inversiones de cada uno de los barrios. Hoy tenemos que llegar a cada uno de esos sectores que de pronto no se pudo llegar, a todos esos sectores que requieren espacios deportivos, que requieren los salones comunales, que requieren muchas cosas para salir, entre otras, de una de las problemáticas que tiene el municipio, que como lo decíamos ahorita es la seguridad, que va muy de la mano con la problemática de drogadicción. El aspirante a candidato se decidió a seguir el camino de la recolección de firmas para buscar el primer cargo de Florida Blanca. Y por eso estamos hoy inscribiendo esta candidatura o esta precandidatura aquí a través de nuestro grupo significativo de ciudadanos. Apenas tengamos todas las firmas para hacerlo, inscribiremos efectivamente la candidatura y con el respaldo ciudadano y con la bendición de Dios aquí estaremos para trabajar por Florida Blanca. Para sus acompañantes, la juventud es una de las principales cartas de presentación para aspirar al cargo de alcalde. Porque es una persona joven y yo le digo, a mí el doctor Héctor me quita las palabras porque yo decía que por su juventud no iba a hacer nada y vea todo lo que ha hecho. Entonces hay que apoyar a la juventud y que él tiene muy buenas ideas y es una persona profesional. Es una persona joven que no siente la comunidad y que lleva una trascendencia del candidato que estaba antes, nuestro alcalde Héctor Mantilla y eso nos gusta y si va a haber continuidad de lo bueno pues que sigan.